Qué increíble, qué feliz que estoy. Mirá, cuando alguna vez se acercó un tipo que hacía célula madre, un sinvergüenza, movilia, ojo, si conocen a ese médico los mata, ojo porque ahora debe estar inventando alguna mentira con el COVID. Fue el que me vino a sacar plata cuando mi mujer estaba tan grave, pobrecita, y uno hace lo que... Empezamos a hacer célula madre que lo hizo sufrir mucho. ¿Sabés dónde? En el... ¿Cómo se llama la facultad? Maimónides. La Universidad de Maimónides. Sí, yo estando en la Universidad de Maimónides de respaldo, nos llevaba ahí arriba, en el tercer piso, donde había la cabeza de un dinosaurio. La llevaba y le inyectaba ahí, que era como la secretaría. Era un hijo de puta que en la Universidad de Maimónides nunca me mandó una carta pidiéndome disculpas por haber prestado las instalaciones a un estafador, a un mentiroso, Gustavo Moviglia. Creo que lo echaron, pero con echarlo, no es por el dinero, es por lo que le hizo sufrir con mentiras, ¿no? En ese momento yo me encontré con el Puma, menos mal que no se lo pasé. Me dijo, pasámelo de la célula madre, que estoy con los pulmones. Y menos mal que fue a la medicina ortodoxa, que es lo que hay que acudir siempre. Le decía un trasplante, pero es increíble que vuelva a cantar, estoy feliz porque es muy buen tipo. Y lo quiero mucho. Gran tipo el Puma. La verdad que es de lo mejor. Bueno, no podemos decir lo mismo del gobierno que tenemos, ¿no? Bueno, ayer en un acto de demagogia berreta, fueron a recibir vacunas berretas, que son las chinas, mintiendo con la cantidad de dosis. Después colgó la señora Beasotti, la camiseta de Maradona con el 10. Y yo le pregunto qué festeja el gol de los 60.000 muertos. ¿Sabe de una cosa? Si ponemos los muertos sentados, con todo respeto a los muertos, en la cancha de Boca o en la cancha de River, ayer cantó un gol a cancha llena. Porque 60.000 muertos es una cancha de River llena. Es más, nos quedan 20.000 afuera. O sea, que después del desastre que han hecho, de la falta de cuidado, de la falta de protección, un año y medio sin vacunas, lo único que se le ocurre al presidente es volver a lo mismo, a Kicillof, un cuadrado, volver a lo mismo, siempre a lo mismo. Yo le explicaba a Eduardo recién, no es un cuadrado, es un redondo, porque son 360 grados. Perdemos un año y medio de vida y vuelve al comienzo. Nos encierra todo como solución. En cambio, haber hablado para conseguir las vacunas, Kicillof se la pasó, haiga y no haiga, le degan o no le degan, diciendo pelotudeces, con todo respeto al gobernador, diciendo pelotudeces, y no cuidó un carajo. Y ahora, después de un año y medio de 60.000 muertos, Kicillof, y a ver, jugaban la apuesta, a ver si le ganaban a la reta, si podían tener cuatro muertos menos. Ahora recibo, de la provincia de Buenos Aires, un abogado que está adentro, que no tengo por qué dar el nombre, como periodista, un informe recién, ¿para qué? ¿Qué dice? Bavi, acá están desesperados buscando oxígeno, y dicen que las medidas anunciadas no bajarán los casos. Deberían ser medidas aún más restrictivas. Después te cuento bien para que tengas la info bien fundamentada. O sea, que mientras nos dicen, por un lado, que la meseta y toda esta mentira, están desesperados, y además no hay oxígeno, y además, se ve que los chicos estos pasaron por el colegio para tomar la leche, nada más, como los pibes que hacen ellos, con la falta de cultura, de abrir comedores, y ahora también se los cerraron, porque no hay clases. Maera Mendoza, que dijo, que le echaba la culpa a la oposición por el consumo de cloruro de sodio, de la sal. No hay que comer más con sal porque falta oxígeno. O sea, se equivocó la fórmula. Confundió el dióxido, el dióxido de cloro, que por supuesto que no está recomendado para el consumo humano, con el cloruro de sodio, que es la sal. Bueno, o sea, que, entendés, porque el mérito, Honeto va a la provincia, esta va al intendente, te das cuenta porque el mérito no hace falta. Tiene razón Alberto, porque un día Alberto, en el partido de él, se va a encontrar que todos los que no tienen mérito están en los cargos. Y cuando vos ponés, y no es el caso de esta señora que no la conozco más que por la campera de 36 mil pesos de Sara que le vi, que me gustó mucho porque es un regalo, no tiene mérito para nada. O sea, es el mérito de la mentira. De eso quería hablar, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado con Cristina Kirchner al mérito de la mentira, o sea, a inventar mérito. Es como que yo diga cuando me dieron el quinto Martín Fierro y seguramente alguno que no vio los Martín Fierro va a creerlo y va a comentar en algunas reuniones hasta en el exterior donde se va a ir a vacunar porque acá no hay. Y llega ese pelotudo de Checopar que dice, es el callante, tiene cinco Martín Fierro. ¿Quién te dijo? Dice todo el mundo. Y gracias a esas mentiras de Cristina Kirchner, si me permite, se puede decir mentirosa compulsiva. Una mujer que dice que va a hacer Hollywood en la isla de Marchio, el tren bala, y se llevan 600 palos por la auditoría de ver si podía llegar a Rosario. Una mentirosa compulsiva durante 20 años mintiéndonos nos fabrica una realidad que es la que estamos viviendo. O sea, esto es como el doble hogar. La gente que tiene una doble familia, ¿viste? Que está 20 años teniendo un amante con hijos reconocidos y el día del entierro se juntan todos. Y ahí se da cuenta que el tipo era un gran hijo de puta. Ahora es el día del entierro. Estamos velando a nuestros seres queridos que se mueren de COVID. Y ahora se juntaron todos los familiares y los muertos a ver si cuentan la mentira de los mentirosos. Del relato maléfico de Cristina y además mitómano de una mujer que se sentía reina de la Argentina y que algunos pelotudos le creyeron. Hoy, si nosotros descubrimos, sacamos el manto de mentira, después me gustaría que hablemos de esto con ustedes que son muy coherentes más que yo, si sacamos la capa de la mentira es como cuando se te quema la torta, ¿no? Le cortás lo quemado y le pones dulce de leche. Si sacamos la capa de mentira de los 20 años que llevó a todos estos ineptos al poder, estos desagradables ineptos al poder, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con una Argentina como el cartel devastable, devastada, destruida, hecha mierda. y fíjate vos la astucia de los ignorantes que llevaron a focalizarnos el triunfo de un país en 10 millones de vacunas que no vinieron. En otra mentira más. O sea, van tapando una mentira con otra. O sea, es lo mismo que si te dicen pasás cuatro veces por Mar del Plata en un avión y alguien te dice ¿conocés Mar del Plata? Sí, pasé cuatro veces. No, pasaste por arriba, nunca lo disfrutaste. O sea, traen una vacuna donde tienen que ser dos dosis, nunca se explicó si había negocio, cuánto las pagaron, me extrañó que de entrada empezaron con los precios de la vacuna. Yo creo que está en juego la vida de la humanidad. Esto es lo mismo que una guerra que vos digas no, mirá, esta bala cuenta 25 mangos, no la tiremos. Y si no esperemos la bala más barata que viene de China. Y hay otras balas que vienen y mientras tanto el enemigo te morfa que es el COVID. Entonces cuando se, un país que está mirando el precio de la vacuna como si fuera la feria a la salada y que un ministro te diga acá hay más económica riéndose ignorante como Ginés González García y que la segunda de Ginés González García sea de Biasotti y a un año y medio de la gestión de ellos haya 60.000 muertos cuando decían que con Macri podía haber 10.000 y lo festeje con la camiseta de Maradona que más que un triunfador fue un fracasado de la vida hasta en su muerte porque un tipo que lo tuvo todo y lo perdió todo es un fracasado de la vida y que encima en el velorio hizo un foco de contagio nada menos que en la casa presidencial Rosada. O sea, todo mal. Todo mal. ¿Por qué? ¿Por las mentiras y los caprichitos de una demagoga psicópata? Por las mentiras y yo siempre voy a reiterar de aquel petiso, loco, psicópata que en una cervecería de Alemania le empezó a hablar a los borrachos y los borrachos llevaron más borrachos y el cervecero al ver que había tanto borracho pidió un crédito al banco y el banco al ver que se vendía tanta cerveza se asoció con el cervecero entonces se empezó a esponsorear al loco y el loco mató 60 millones de personas. Esto está pasando en la Argentina. Entramos en una vorágine de locura de psicopateada en una payasada horrible como la que vimos ayer en Ezeiza una payasada horrible como la Zafata llorando porque había traído la primera vacuna una payasada horrible como la de Viro haciéndose el Jorge Newbery cuando en realidad se ha enriquecido con Aerolínea y con el laburo de la gente de Aerolínea una payasada horrible como la de Alberto Fernández de bajar un rato en la Casa de Rosada agarrar el helicóptero y rajar para Ezeiza para esa parodia farandulera donde todos se ponían el chaleco naranja para que los tomen las cámaras y acercarse a un cajón que tenía nada más que vacuna a mirarlo como si fuera que había caído un huevo de dinosaurio si a usted le gusta vivir en este país me parece que es el lugar ideal pero para el que le gusta vivir en una república es una mierda esto y encima de todo como frutilla de la torta de mierda esta que armamos aparece Mayra Mendoza confundiendo la sal común de mesa con el oxígeno que nos mata y no hay en la provincia porque antes de hablar no se callan y aparece Honeto manejando algo tan importante como lo que le dio en el cargo ahora la premiaron por su vocación y su dedicación a la causa si a ustedes les parece que estas personas pueden gobernar un país sigan esperando yo creo que estas personas están aptas ni para una intendencia mucho menos Kicillof estamos en manos de un responsable imaginate vos sos de Quilmes estar en manos de una mujer que dice semejante barbaridad somos de la provincia en manos de un gobernador que hace semejante barbaridad y si estas en la Argentina de un presidente que dice semejantes barbaridades por eso hay que ver bien cual es la diferencia entre las barbaridades y los barbarismos cuando las barbaridades y los barbarismos se unen bien el desastre suscríbete 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 pues ету inté .